Amar a Cristo Con toda ansiedad Servir y les mi deseo Como ruta a Noemí Amar a Cristo quiero Con toda ansiedad Servir y les mi deseo Como ruta a Noemí No me ruegues que me aparice de tu lado Donde quiera que tú vayas iré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Y en donde tú murieres Ahí moriré yo Señor Y cada día quiero amarte por todo el corazón Amar a Cristo Recibe el salabón A Jesús A Jesús A Jesús A Jesús Amar a Cristo Quiero Quiero Con toda ansiedad Servir y les mi deseo Desde hoy Desde hoy Como ruta a Noemí Amar a Noemí Amar a Cristo Quiero Amar a Cristo Amar a Cristo Quiero Como ruta a Noemí Como ruta a Noemí No me ruegues que me aparice de tu lado Amar a Dios Donde quiera que tú vayas iré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Y en donde tú murieres, ahí moriré yo Y en donde tú murieres